bienvenidos en esta oportunidad vamos a descargar certificado de medidas correctivas de la policía primero que entonces escribimos aquí en la barra de búsqueda de google certificado de medidas correctivas ahora le doy clic aquí a la primera opción donde dice sistema registro nacional de medidas correctivas una vez ingresada a la página oficial de la policía le damos clic a la pestaña de abajo de donde dice consultar por y elegimos cédula ahora donde dice el número de identificación escribimos el número de la cédula y elegimos la fecha de expedición de nuestra cédula y le damos clic aquí al botón de la lupa verde acá nos aparece el certificado de las medidas correctivas le damos clic aquí al botón verde imprimir y también se nos habilita el botón para guardar el botón azul y esta es la forma de descargar el certificado de medidas correctivas muchas gracias